17 meses He intentado encontrar el camino para volver a casa y no lo he conseguido Estoy perdido A veces me encuentro con gente buena que me mira triste y me da algo de comer Yo les doy las gracias con la mirada Y les digo que querría que me adoptaran Que les prometo ser leal como nadie Pero solo dicen Pobre perrito Se debe haber perdido Y se van Y me dejan solo otra vez 18 meses El otro día pasé por un colegio Y vi a muchos niños Como mis antiguos hermanitos Me acerqué Y un grupo de ellos riéndose Me lanzó una lluvia de piedra A ver quien tiene mejor puntería Decían Una de las piedras me dio un ojo Y ya no veo con él 19 meses Ahora ya no se me acerca a casi nadie Creo que es porque ya no soy un perro bonito Estoy muy flaco Perdí mi ojo Tengo alguna herida de algún perro más fuerte Que me mordió cuando intentaba comer Y hace mucho que nadie me cepille el pelo La gente no me acaricia Últimamente Lo que abundan son los escobazos que me han dado Cuando intento dormir un poco a la sombra de alguno de los antejardines 20 meses Casi no puedo moverme Hoy intenté cruzar la calle por donde pasan coches Y uno me atropelló Aunque yo creí que estaba en un lugar seguro Y no olvidaré la mirada de satisfacción del conductor Que hasta se la dio con tal de darle Si me hubiera matado Pero que va Solo me dislocó la cadera Y el dolor es horrible Mis patas traseras no se movían Así que con mucha dificultad me arrastré hacia el borde del camino Donde había un poco de hierba Llevo 10 días bajo el sol La lluvia El frío Sin comer Ya no me puedo mover El dolor es insoportable Me siento muy mal Cuando llovió se hizo un charco Donde yo estaba Y como no podía moverme Estuve mojado muchísimo tiempo Y creo que mi pelo se está cayendo Alguna gente pasa sin verme Otros me dicen No te acerques Pero si no me puedo mover Ya casi estoy inconsciente Pero una fuerza extraña Me hizo abrir los ojos Una mujer muy dulce Me decía Pobre perrito Como te han dejado Junto a ella venía un señor de bata blanca Que empezó a tocarme Que empezó a tocarme y dijo Lo siento señora Pero esto ya no tiene solución Es mejor que deje de sufrir A la señora se le saltaron las lágrimas Y asintió Y como pude Moví el rabito Agradeciéndole que me ayudara a descansar Sentí un pinchazo de la inyección Y me dormí Mientras ella Me acariciaba la cabeza Pensando ¿Por qué tuve que nacer Si nadie me quería? cardiovascular Cumplea Siguiente 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 Pero ¿Tú sensibles A los